Hoy es evidente que el manejo de una sola lengua no es suficiente en un mundo interconectado. La capacidad de ser bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria para el estudio, el trabajo y la convivencia. Hoy en Historias con Futuro presentaremos al Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional como un espacio propicio para el aprendizaje de diferentes idiomas. Claro sí, otro idioma es muy vital para la vida profesional de cualquier persona. Por cultura y por la globalización de los negocios. Yo creo que es una herramienta básica actualmente. Ahora las empresas tienen siempre un proceso de internacionalización. Los negocios van más allá de las fronteras. Entonces que un profesional aporte ese tipo de conocimiento es muy valioso para la empresa y para la persona también. Supremamente importante en lo profesional pero también más en lo cultural. Te sirve mucho más. Diría yo que es indispensable pero pues en muchas ocasiones no se facilita como el acceso a aprender otro idioma. Entonces pues uno se remite a quedarse con español que es el nativo. El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional se caracteriza por ser un espacio de extensión abierto a diferentes tipos de público que está inscrito en una universidad pues pública y que por tanto pues se preocupa por ofrecer unos programas de muy alta calidad con unos costos, es importante decirlo, bastante exequibles para toda la comunidad porque lo que le interesa es justamente llegar a la sociedad en general y procurar por vencer esas barreras digamos de acceso al conocimiento, en este caso en lenguas. Inglés, porque es como el más básico, es el que abre más puertas para trabajo o algo así, es el que más se utiliza. Bueno, yo creo que aprender inglés en nuestra cultura, bueno no solo en nuestra cultura sino en todo el mundo es importante, pues yo siempre he pensado que uno no, además de ser colombiano, uno es y tiene que ser ciudadano del mundo. No, muy bueno, muy rico, porque he sido, pues yo, yo soy mayor, entonces pues es como una nueva visión otra vez, empezar porque hacía mucho tiempo que no estudiaba y menos idiomas, entonces es como actualizarse uno, entonces ha sido muy chévere. Lo que siempre se trata de hacer es que la clase no sea centrada al profesor, no es como una clase magistral sino centrada al estudiante y entre estudiantes, en que el profesor es una guía en el proceso. En el Centro de Lenguas pues enseñamos también eso, no es solamente un tema esquemático y didáctico de aprender verbos, un listado de conjugaciones y de pronto pronombres y demás, sino que como les hemos venido contando, se trata de toda una experiencia en la que el estudiante se mete para comprender cómo es que esas otras personas con ese otro lenguaje entienden el mundo y se ven a sí mismos. Trouvé quelqu'un en la rama, c'est trop interesante, je sais pas, peut-être. Salud. ¿Y me repumpa? ¿Por qué? ¿Y me repumpa? No. De alguna manera nosotros tenemos como docentes que generar ese contexto que no tenemos, generarlo aquí. Entonces de alguna manera tenemos que generar la necesidad. Entonces obviamente muchos son los objetivos por los cuales las personas se inscriben en un centro de idiomas, o sea sus metas son diferentes, pero nosotros tenemos como docentes también que proporcionarles de alguna manera actividades y contextos donde ellos puedan sentirse libres y que realmente ese idioma sea real y no solamente para el salón de clases. Y a través de eso tenemos que de alguna manera involucrarnos como una institución, que haya ese apoyo para que de alguna manera se puedan generar esas actividades culturales. Pues siempre me ha llamado la atención y pues se me hace mucho más, como más fácil de captar, de aprender, sí, independientemente de que todo el mundo hable inglés y que sea la lengua más importante a nivel mundial, pero pues también para mí pues el francés tiene algo de importancia, sí, pues para mí es relevante el conocimiento de esa cultura. Hola, buenas días. Mi nombre es Ambo, soy de Indonesia. I'm Yap Aishan, my christian name is Grace. I'm a Trace guy in Malaysia. I'm here to study Spanish. Yo llego acá desde alrededor de dos semanas pasadas. Estoy aprendiendo español. Para mí es lo mejor. Necesito llegar a Bogotá y aprender en esta cultura porque puedes aprender en clase y después usar en la carne. I think the people here is very nice. The other Colombian who study English here who actually help us a lot in communication and correct us in the Spanish. So, and then we have been giving free tutorial during the weekdays after class or before class which help us a lot to improve our Spanish. Gracias a una compañera que me ayudó a averiguar y me aconsejó que aquí aprendió muy rápido inglés y muy bueno. Ella ahorita vive en otro país, entonces me dijo que tiene muchas bases de aquí, de esta institución. Que acheiaisis bien para vosotros. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.